Cambiamos de tema de información, el Consejo de la Magistratura procesará jueces implicados con el abogado Yasmany Torrico. En el caso del abogado Yasmany, efectivamente el Consejo de la Magistratura es parte en todo el proceso, hemos sido parte denunciante, nos hemos adherido al proceso que está llevando el Ministerio Público en contra de este profesional y estamos viendo, estamos analizando la probable implicancia, la probable participación de algunos jueces. Hemos visto que hay dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que supuestamente han tenido alguna participación en estos hechos, los mismos que están siendo sometidos al proceso penal y también al proceso disciplinario correspondiente. Quien motiva estas instancias es precisamente el Consejo de la Magistratura. Denuncian ante el Ministerio Público al Fiscal Departamental de Santa Cruz por presunta participación en un consorcio ilegal de jueces. El ciudadano cruceño Alberto Gómez denunció este jueves en la Fiscalía General de Estado al Fiscal Departamental de Santa Cruz Mirael Salguero por presunta extorsión y persecución. Hacia el Fiscal Departamental de la Ciudad de Santa Cruz, el doctor Mirael Salguero Palma, ex vocal y presidente del Tribunal Departamental de la Ciudad de Santa Cruz, a quien denunció penalmente en el año 2016 por delitos de consorcio, jueces, fiscales, abogados, retardación de justicia, prevaricato y otros. Mi denuncia en contra de él ha sido rechazada por segunda vez, pese a que existen las evidencias y las pruebas, imputaciones en otros procesos los está haciendo también anular y archivar. Gómez manifestó que hace más de dos años denunció por supuesta retardación de justicia Salguero, cuando en ese entonces fue un guía como vocal de Santa Cruz y explicó que tomó la decisión porque el vocal tardó 27 meses en emitir una resolución en un litigio de lotes y que ante la presión que ejerció el fallo fue en su contra. Si usted no da curso a la denuncia que yo estoy realizando y que vengo peregrinando de tantos años con un libro que detalla todo el actuar pormenorizado de toda la red de corrupción en el departamento de Santa Cruz, con flujos de llamadas, con reuniones entre delincuentes y jueces, vocales, fiscales y demás, con longitud, latitud y demás, con toda la documentación que se exhibe y que haya adjuntado de prueba, usted sería cómplice de los delitos que yo denuncio. En su memorial, Gómez además pidió la destitución de Salguero, que además es postulante a vocal para las salas constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinario.